Estamos de regreso con todos ustedes, seguimos hablando de la primera división y yo lo voy a presentar así de esta manera, precisamente la vigencia y digo la vigencia por los años que tiene de estar en primera división porque todavía sigue dando clases y porque definitivamente es un gran profesional Estamos hablando de Manuel González, Meme González, arquero de hoy Jocoro ¿Cómo te va Meme? Qué gusto saludarte aquí de C4, Roberto, Diana y Ale No está todavía bueno, estamos entonces tratando de comunicarnos con Meme y a mí me gusta hablar, porque es muy profesional Meme la vez pasada, ¿se recuerdan? Veíamos la final de Vista Hermosa cuando la terminaba ganando junto con El Pato, Barroche, con Cristian Quilmosquera y Meme fue artífice también de ese, ahí tienen algunas imágenes de él de esa gran final y de ese Vista Hermosa del 2005 que hizo historia de Chicho Torres, en fin, pero ahí estaba la vigencia siempre de este señor a quien lo voy a presentar nuevamente porque no me oyó y a quien yo le digo la vigencia, la vigencia de un profesional Manuel Meme González, qué gusto hablar con vos de C4, Roberto, Diana y Ale ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes, el gusto es mío, saludo a todos ustedes ahí en el C4 y bueno, aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta que es el fútbol Meme, a ver, nuevo equipo para el torneo que se avecina, estamos hablando de Juan Coro siempre en Oriente, ¿cómo fue que se dio ese acercamiento? Sí, nuevo equipo ya, gracias a Dios, ayer se logró concretar lo del tema salarial ya lo del contrato, ya está, hablado, gracias a Dios pues después de poder salir de Municipal Limeño por estar por cuatro temporadas el profesor Carlos Romero pues se comunicó conmigo, estuvimos hablando planteó lo que él quería para la institución Juan Coro un buen proyecto, me gustó, me animé y bueno, me puse a hablar con el presidente, gracias a Dios pues llegamos después de varias pláticas, de varios días llegamos a un feliz término el día de ayer para acceder ligado a la institución de Ocoro Meme, buenas tardes, le saluda Diana tengo una duda, ¿este sería su equipo número 10 en primera división? Sí, buenas tardes Diana, sería mi equipo número 9 en primera división Nueve equipos, esto es una responsabilidad también Meme porque sabemos la situación en la que se encuentra Jocoro tratar de sacarlo adelante de las últimas posiciones también es una responsabilidad para usted porque es un hombre con mucha experiencia en el Redondo Nacional Sí, la verdad que sí, es una gran responsabilidad por la experiencia, transmitir lo que uno ha aprendido durante esta carrera futbolística que ha sido algo ampliada y bueno, sabemos la responsabilidad, sabemos a lo que vamos pues no hubo duda de creer en el proyecto de profesor soy de las personas que donde llego, llego y dejo algo marcado y tengo fe, tengo confianza la gente que el profesor está pensando llegar también va a llegar a sumar y ahí no solo sería mi persona, sería todo que llegue comprometido, que llegue con ganas de ponerlo el equipo, la institución a pelear a pelear con esos equipos mencionados grandes estar en unas buenas posiciones ojalá que así sea, que con esa mentalidad lleguemos todos que al final los beneficiados sean la gente de Jocoro Meme, buenas tardes, le saluda Alejandra Inestrosa Usted mencionaba que había sido el profesor Carlos Romero quien se había comunicado con usted ¿Qué fue justamente lo que él le dijo, lo que le propuso? ¿Cómo le vendió esa idea del proyecto para que usted decidiera finalmente aceptar el trato con Jocoro? Sí, buenas tardes Alejandra La verdad que el profesor fue el primero, la primera la primera llamada para plantearme lo que quería y a él que me dice, me planteó que quiere armar un equipo competitivo con experiencia y con juventud me planteó que él, yo ya lo conozco desde hace mucho tiempo su forma de trabajar nunca he trabajado con él en mi equipo pero por lo que es el fútbol acá siempre no sabemos de quién, cómo se trabajan los equipos entonces él me planteó un equipo competitivo con jugadores que se adapten uno al equipo, al presupuesto a los jugadores de acá, de la zona de Oriente es lo que se está buscando y pues me gustó, la verdad que sí, me gustó hablé con mi familia igual me queda cerca de donde yo radico y esa es la intención estar vinculado acá en esta zona gracias a Dios pues se llegó a un acuerdo con el presidente después de varios días de comunicación y al final pues estamos ya en un acuerdo total gracias a Dios pues podemos decir ya somos parte de la institución de Jocoro Meme, ¿cuántos años en Primera División llevas? 20 años en Primera División ya y mi noveno equipo 20 años, noveno equipo y la pregunta antes de la despedida ¿a qué se debe esa vigencia en Primera División? Pues eso, fíjate que mucha gente me la pregunta y pues la clave es la disciplina el saber que mantenerte gracias a Dios las lesiones no me han atacado en toda mi carrera futbolística tuve una lesión hace 3 años en Club Deportivo Dragón que fue la que mayor parte fue la que me preocupó pero fíjate que en toda mi carrera futbolística yo soy el jugador que casi poco me he lesionado me ha gustado siempre fortalecer en gimnasio me ha gustado también tener mucho cuidado en el aspecto de la comida pues, ¿qué te puedo decir? la disciplina y claro, también los días de mis días libres me ha gustado también disfrutarlo con mi familia, ir a la playa pero cuando ya ha sido hora de trabajar igual también hay que trabajar hay que ponerse ya a lo que uno quiere y eso ha sido mi carrera futbolística por esta edad todavía estoy jugando que bueno que lo hayas dicho para que aquellos jugadores jóvenes que están viendo el programa también sigan ese ejemplo que vos tenés como deportista Manuel, muchísimas gracias y que todo salga bien en este nuevo proyecto Sí, no, muchas gracias a ustedes igual, pero primeramente Dios todo va a caminar bien en este proyecto y bueno, saluda a la gente de Oforo que también es parte fundamental para que el proyecto camine muy bien muy bien, muchísimas gracias ahí estaba amén amén